Buenos días, un saludo muy cordial a todos los participantes en este 30º Congreso Anual de Faconauto. Quiero agradecer la invitación que me formulan para participar en el mismo y también para en esta segunda jornada poner el foco sobre la importancia de la maquinaria agrícola en el sector de la automoción, donde me permito recordar 7.000 empleos, una facturación de 2.500 millones es muy importante y por eso desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación conocemos el papel fundamental que juega la maquinaria agrícola en la mejora de la productividad, de la rentabilidad y también de la seguridad del trabajo agrario. Ese protagonismo que tiene la maquinaria en las labores del campo ha contribuido sin duda a la eficacia y al comportamiento formidable del sector agroalimentario durante la crisis provocada por COVID-19. No nos cansaremos de repetir esa gran respuesta de toda la cadena agroalimentaria en la provisión de alimentos de calidad y cantidad suficientes a todos los ciudadanos durante los peores meses de la pandemia. Y ahí tenemos que incluir a las empresas, los talleres, los concesionarios de maquinaria agraria, puesto que como parte indisoluible de la actividad agrícola y ganadera, su trabajo fue en su momento también calificado justamente de esencial. Por eso es acertado y oportuno decir ahora, tal y como proclama el lema del Congreso de Facunauto, en el cual me permito participar, el binomio maquinaria y agricultor también va a ser protagonista de la recuperación. Así lo consideramos en el Ministerio, donde estamos apostando muy fuertemente por la renovación y la introducción de maquinaria agrícola que permita a los profesionales del sector aumentar de forma notable la rentabilidad que comporta para su trabajo. Y prueba de esta apuesta es que en dos años hemos duplicado prácticamente los fondos de las líneas de financiación para la adquisición de maquinaria agraria. El plan Renove del año pasado ya experimentó un fuerte incremento, al pasar de 5 a 8 millones de presupuesto. Dadas las difíciles circunstancias del 2020, se puede decir que la decidida apuesta del Ministerio contribuyó de algún modo a salvar el año en materia de inversión en maquinaria agraria. Ahora nos encontramos con que de los 5 millones de presupuesto del año 2019 hemos pasado ahora a 9,5 millones de euros que hemos consignado en los presupuestos generales del Estado para el año 2021. Serán 6,5 millones en subvenciones directas a la renovación, lo que conocemos y ustedes conocen como el plan Renove, y otros 3 millones adicionales en avales para la compra de maquinaria. Estos avales que constituyen una novedad se gestionarán a través de SAECA, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, y tienen además un efecto multiplicador porque esos 3 millones nos van a permitir avalar operaciones por un valor, estimamos, de más de 60 millones de euros. Los decretos tanto para el plan de Renove como para los avales de SAECA están ya en tramitación y podrán ser aprobados y entrar en vigor a lo largo de este primer semestre del año. Por otra parte, el plan de recuperación, transformación y resiliencia también va a contar con una línea de financiación de otros 36 millones de euros para la agricultura de precisión y tecnologías 4.0. Todo ello nos deja un escenario con una expectativa de más de 100 millones movilizados en torno a la maquinaria agrícola y ganadera a lo largo de 2021 de forma directa o indirecta. Por tanto, una oportunidad inédita para esta parte del sector de la automoción. Pero además de las oportunidades y sinergias para el beneficio mutuo que surgen del binomio agricultor-maquinaria-agraria, me gustaría también hacer una referencia a las grandes expectativas de futuro que tiene el vínculo entre ambos sectores. Si hasta ahora la mecanización había contribuido al ahorro, rentabilidad y eficacia del trabajo agrario, yo creo que la maquinaria agrícola de este siglo, del siglo XXI, nos presenta un salto cualitativo en la transformación de las tareas del campo. La agricultura 4.0 va a seguir facilitando tareas y aumentando rendimientos, pero también nos permite introducir otros elementos de mejora como los que tienen que ver con la sostenibilidad en todos los niveles productivos. Una sostenibilidad ambiental a través de máquinas automotrices o impulsadas por energías renovables, por ejemplo, porque estamos convencidos de que el Plan Renove va a favorecer el logro de los compromisos climáticos vinculados al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Cuestiones que ya ocupan un puesto destacado en la agenda política de este Gobierno, pero también una sostenibilidad social y económica que es clave, puesto que va a contribuir a hacer más atractivo el trabajo agrario y la vida en el campo. Quiero decir con ello que la maquinaria agraria innovadora y digitalizada va a ser un elemento muy importante en la atracción de jóvenes y mujeres al ámbito rural, del relevo generacional y, por tanto, van a formar parte esencial del modelo agrario del futuro próximo en España. El nuevo perfil profesional del campo estará definido por mujeres y por hombres con competencias y soluciones digitales, tanto para los sistemas primarios de producción como, sin duda, para las industrias agroalimentarias. El Gobierno de España, a través del Ministerio que me honro en dirigir, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, promoverá esta renovación del parque de maquinaria y la institución de máquinas antiguas, poco seguras y además contaminantes, por otros equipos con nuevas tecnologías más seguras, tanto para el usuario como para el entorno natural. El sector agrario y el sector de la automoción tienen mucho terreno, mucho camino que recorrer juntos. La sinergia entre los dos nos abre grandes posibilidades de futuro. Por eso, les deseo un fructífero trabajo en el sentido que plantea este Congreso de Facunauto y les envío un cordial saludo para que sea un gran éxito y, en definitiva, consigamos entre todos, trabajando sector de la automoción y sector agroalimentario en algo como es fundamental, que es conseguir la recuperación económica y social de España. Estamos viviendo momentos muy duros todos, tenemos que vencer la pandemia, pero tenemos además que conseguir la recuperación económica de nuestro país, que será en beneficio de todos. Muchas gracias. Gracias.